Escúchate esto Lo que venía después Justo cuando yo bajé la guardia Cuando vi una luz en nuestra historia Justo cuando quise añadirle el para siempre Tú te fuiste, así tan de repente Con mi amor atado entre tus manos Con mis sueños todos enredados Con mi amor tan lejos de tus labios Justo cuando yo me enamoré Te fuiste y no sé por qué Escúchate esto No sé si te habrá ganado el miedo O es que para ti fui solo un juego Todos mis amigos me decían Ten cuidado, mírate, estás muy entregado Oh mírame, cómo me has dejado Con mi amor atado entre tus manos Con mis sueños todos enredados Con mi amor tan lejos de tus labios Oh, justo cuando yo me enamoré Te fuiste y no sé por qué Fuiste El alma se me va Y cuando tú me sueñes Volverá a su lugar Con mi amor atado entre tus manos Te fuiste y no sé por qué Con mi amor atado entre tus manos Con mi amor atado entre tus manos